Ahora sobre los incendios forestales, porque en Valle Grande, Moro Moro y Postre Valle se registraron incendios de gran magnitud. En distintos puntos de la provincia tenemos incendios forestales. El primer incendio que tenemos registrado ahí en el municipio de Moro Moro, ahí se encuentra trabajando personal de la gobernación. El incendio que tenemos en el municipio de Valle Grande, en la comunidad de Loma Larga y Dionisio. En ese foco de calor, ese incendio se encuentra trabajando personal de la UCPN, el apoyo igual de la subvención a través del CECAM y Comunario. Tenemos reportes que ese incendio estaba llegando a los Donales, se han hecho igual cortinas ahí para mitigar el fuego. Después tenemos otro incendio en la zona de San Marcos. San Marcos. Ahí en San Marcos igual hay un personal de la gobernación de Direna que está destinado para la zona. Están trabajando desde el día de ayer. Se están haciendo las reuniones pertinentes con Comunario. También tenemos bomberos voluntarios que han sido capacitados en la zona de San Marcos. y tenemos también bomberos voluntarios que hemos capacitado en Postre Valle que con el municipio de Postre Valle están yendo hoy igual a apoyar a los... ¡Gracias!